Vale, esto debería estar transmitiendo y grabando, en teoría, en mucha teoría, veremos, vale, parece que sí, me lo digo, perfecto, volvéis a por Twitter, esta es la sexta, si no me equivoco, sí, pues nada, vamos a jugar, a ver si ganamos o si empezamos ya a perder un montón seguidas, que suele ocurrir, pero bueno, vuelvo a ir con San Juan y Su, porque me gustó bastante, si empiezas a ir mal, pues iré a top, y si no, volveré a jungla, que tendría que estar yendo, pero bueno, un buen tonalito de agua, siempre viene bien, se me acaba la Coca-Cola, pero bueno, pues no, esto es de jugar a Urf, vale, está correcto, no quiero Miss Fortune, gracias, pero vamos, no gracias, no gracias, pero por 42, no dio su R completamente, vale, Tengo ganas de jugar a Seth, la verdad, tengo bastantes ganas de jugar a Seth, pero eso me da a mí que va a ser panormales, porque aquí tengo que todavía me quedan unas cuantas con... después de esta, 44 más con Sejuani, y luego me parece que toca a Seth, que con mi suerte seguramente me dé tiempo a llegar hasta... hasta se te va a pasar por Seth y ya subo, y luego ya viene Seth, 50 con cada uno, y estoy seguro de que todavía no lo he subido a Urf. Vale, casi prefiero Ganplank a Sen, así no puede andar salvando gente con la ulti. Ah, vale, hasta ahora me gusta lo que tenemos en Aungla y en Myth. Otra cosa es que lo saben jugar. Dice el que lleva a Sejuani Support en su sexta partida. Yo pensé que Sejuani era más difícil, pero al final con la tontería, en un par de partidas he aprendido más o menos a llevarla a lo básico. El problema va a ser cuando me toque a mí Elise o Lissing, que eso sí que no tengo ni idea, pero ni idea. Pero ni idea. Buah, quiero volver a jugar Senatop. Eso sí que es divertido, Senatop con Cosecha. Ahí eso sí que es divertido. Debería jugar a hacer directos de normales también y de Urf, ya que estoy... Uf, Olaf. Uf, Olaf. No sé si dejarme revelación o ponerme garras. No, revelación, garras yo creo para cuando esté en top. Mejor. Yo no sé. Tristanita. Vale. Vale, 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 vale. Pyke, Tristana y seguramente Olaf sea el jungla, así que voy a empezar con doble de armadura. Una diana, por lo que yo creo, la diana es daño explosivo, así que con el... Con que me haga un objeto, un as... Mercurio, yo creo, entre el Pyke... No sé si me va a dar pena el mercurio. A ver, me he tenido algo de CC, pero... Tanto como el plan de mercurio, tío, teniendo en cuenta que ya llevo... La runa de tenacidad. Bueno, ya veremos cómo va la partida. Si se fede a la diana, me lo pienso. Con suerte el Fisk la ha sacado por completo de la partida y no tengo que andar... Tengo que andar mucho. Pero para el resto sí, para el resto me tengo que hacer... A ver, Olaf y Tristana, eso es una mayor espinas, porque tengo que meter a ir a cada vez como sea. Eso, vamos, bastante obvio. Joder. Espero que este tenga 100.000 puntos como este a 6, porque no me ha apetecido comprarse a más 3 a 7, porque si no, significa que la diana es bastante mejor. Y si una diana sabe jugar contra un Fisk... El Fisk está bastante fuera, no la puede matar. No creo que muera, porque se ve siendo un Fisk, pero no creo que la mate. Y si no la mata, no la saca. Pero bueno. A ver, tenemos un Orn, lo cual es poderoso de narices. Eso también te lo digo. Pero bueno. Olaf, Pyke... Diana... A lo mejor me hago una capa de fuego solar. A lo mejor me hago una capa de fuego. Voy a tener que meterme mucho entre esos tres. El país se va a estar moviendo mucho, es cierto, pero... Protector. Con el protector Petro de la Galgona ya tengo resistencia, yo creo, para Diana con la pasiva de Sejuani. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Esto todo depende, al fin y al cabo, de quién se fedea, quién no se fedea. O sea, a lo mejor es que a minuto 15 muestras está tanto que se tira el Fisk. Vete 2 a ver, cuando nos tiramos otros Fisk. Vete 2 a ver. Yo, mientras mi Kai'Sa no se ponga a tiro del país, todo bien. ¿Era este? No. Este. Este. Sí, sí, se juegan y vas a gobernar Ferryor, yo te creo. Tiene un Pyke. No me voy a jugar mucho. Tendría que haber esperado por si. Acaso intentaría por mí para hacer un melaku, pero bueno. Si tengo cuidado, no pasa nada. ¿Cuánto menudo se lo digo esto? Algo que no sé, sinceramente. Es. Ah, guarda agua aquí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Mejor no tanqueo yo antes que la esta. Así sufre menos. Y lo que nos falta es que sufra la... La Elise, tú. La jungla. Ay, Pyke, compañero, compañero, compañero. Tú, Kai'Sa, compañera. Devuelve los básicos a la Tristana, no me jodas. Pero devuelve los básicos, que no te dejes pegar gratis. Mírala, mírala. Ahí, 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 coño. Así, ¿ves? Si la dejas pegar gratis, le sale siempre bien el tradeo. Que yo hasta nivel 2 que pueda meter la W no puedo tradear. Me pongo demasiado lento. Ahí, ahí, tradeando, joder. Así me gusta. Vale, a tomar W. Vale. Una vez que tenga la Q, empiezo a meterme y vemos a ver qué pasa. Mi preocupación es que venga el Olaf. No tenemos guardia o río, pero... Vale, bien. ¿Ves? Así sí, tío. ¡Bien! Bueno, se ha muerto, pero bien, coño. Cuidado. Vale. No me gusta que la gente... Es para mí porque sí, tío. Porque yo que sé, si te has hecho una buena jugada y te sacas más tiras 7, va, vale. Bueno, tío, te has hecho un 1 contra 3 con un... yo que sé, con una Hanna. Te has hecho tú solo a 3 con una Hanna. Pues te sacas más tiras 7 con todas las de la ley. Y otros 3 emoticonos, si quieres. He fallado todo ahí, tú. Vale. Vale. Cuidado que la Diana está por ahí, ¿eh? Mírala, 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 mírala. ¡Elise! ¡Me cago en Dios! Mátala, por favor. Gracias. Gracias. No ha salido bien, pero tampoco diría que ha salido mal. Se han tirado muy bien a por la Caixa, no ha podido... Me ha esquivado la Tristana casi todo con el ratito. Es lo malo ese, Juan. Y si te esquivan la W, tardas mucho en hacer las cosas, pero bueno. Ha salido relativamente bien. La Elise va 2-1, lo cual me gusta. El Orn va 2-1 y este va 1-0. Está bien. ¿Cuándo ha muerto la Elise, por favor? No me he enterado. No me he enterado cuando ha muerto la Elise, exactamente. ¿Debería ponerlo en Dragón? Sí, pero no tengo guarda para poner en Río como tal. Así que lo voy a dejar ahí. Vale, tengo pasiva. De hecho, hombre, está bien. Leiser y el Orn están jodidillos, eh. Estoy preparado para saltarme al Pyke sin hacer algo. Sí, eso lo estaba asustando. Tío, voy por debajo del nivel, el Pyke también tiene nivel 5. A ver. ¿Que va a subir mi Kai'Sa antes a nivel 6? Sí. Pero dos niveles 6 contra un nivel 6 y un nivel 5. Bastante entendible quién va a ganar. Sobre todo sus niveles 6, que a mí me alejan con una ulti de la Tristana y el Pyke se carga tranquilamente a la Kai'Sa. Y luego voy yo. O sea, luego voy yo. Si mi Kai'Sa muere, luego voy yo. De donde te lo digo. No. Quietecitos ahí, eh. Quietecitos ahí. Vale. Voy a matar a esta para curarla. Vale, el Pyke está preparado para meter un gancho. Es de sarbusto, pero vamos. Míralo. Míralo. Si es que más hobby imposible tú. Si consigo nivel 6 antes de que se lancen otra vez, podemos hacer cosas. Porque con nivel 6 puedo joder mucho. Pues. Vamos. Pues. 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 La mata Ah, tío, qué pena Que me ha matado de últimas, tío Me ha matado la última, ¿vale? Bueno Un 3x2 No ha sido lo mejor, pero Pues está bien, ninjas Porque la que está hasta afuera Así que tal, ninjas Malla de espinas en cuanto pueda Pero vamos, ruseando armadura Pero como si no hubiera un mañana, tú Porque la diana está bastante fuerte Ya de por sí con lo que tengo De la pasiva, debería aguantarle El one shot que tiene Y después no tiene nada Y a las muy malas, eso Luego el protector petró la gárgola y yo creo que con eso debería aguantarle Bueno, falta que el fish estemos a tener problemas, tú Voy a guardear Zona Dragon Rail Lo que llega la Kai'Sa y demás Se me recarga la cuba, así que ¿No se ha comprado botas? No se ha comprado botas Vas contra un pai, compañera Te aconsejaría comprar Si, tampoco se han comprado botas aquí Pero bueno Pero bueno Pero tío Pero han comprado botas En general Me cago en Dios Como os gustan los daños Me cago en Dios Como os gustan los dañitos Van los dos a por la La como se Ok Olaf, supongo No hay más que decir Olaf No, no, no O sea, no Estás loca Siente que es montaña Así me gustaría bastante a mí Bueno Han salido con el Radeo Sufriendo Así que El pai que la ha metido Están no tanto La Tristana ha gastado saltitos Pero bueno Es que no me gusta Tristana Porque le tiras la R Igualmente el salto lo hace Eso no me gusta nada Pero bueno Ah, vale Que este Ah, ok Makes sense Tienen ambas las botas mágicas Vale, eso tiene más sentido Eso me cuadra más Bastante más Y el pai tiene a W Me cuadra Ahora de repente Todo cobra más sentido Vale Voy a guardear Ten cuidado Se la carga Bah, eso es un problema Que la Diana Se empiece a fedear De repente Es un problemito Sobre todo para mí Que no me están dando resistencias La Tristana poco me hace A mí Tengo muchísima armadura Ahora mismo Y con la pasiva activada Más aún Así que Vale El ganchito Venga Pongo más fácil El tirarte la Q El Olav Tiene una pinta De querer hacerse Heraldo Voy a marcar Pues acaso Yo creo que se va a hacer Heraldo El Olav Si se ha previsto Tantísimo el dragón Yo creo que va a hacerse También el Heraldo Hala A menudo Golaz ha metido Tú la carga esa Y Qué tal Fuck He fallado Puto saltito Y no me he metido El prender tampoco Me cago en Dios He fallado todo He fallado hasta Lo que no se puede fallar El prender Porque soy muy bueno Espero que me ha tenido Van Plank Vale El Olav está Dos puntos Dos puntos Voy a hacer una cosa Vaya Se lo meto Bajo Torre Y a la mierda Vale Esto por aquí Y voy a empezar A hacerme un poquito Esencia Mágica Porque No va a fedeada Pero me va a meter Un poquito Si viene Así que Además La bomba de Tristan Hace también daños Vale ¿Veis este que pasa? Hala Vuelve Subnormal A tomar por culo Vale Entre todos Debería matar A la Tristan Así que Yo voy a poner Un rico Guardián de control Aquí Hostia Tú Que baja Gente Buenos días Buenos días ¿Qué tal te va la vida? Vale Nada 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 Que el señor Tira la ulti Y se pira Y ya estaría Vale Con la capa Con la capa de Negatron Debería tener suficiente Para aguantar Me he asustado con el Pai La verdad No obviamente Ese Pai me ha asustado Pero con la capa de Negatron Debería tener suficiente Para aguantar a la Diana Por ahora Al menos con la pasiva activada Debería Esa es la teoría A ver A ver si sale bien O no sale Bueno Tengo cuatro minutos y pico Para comprar otro Guardián de control Así que sin problema Me encanta Pone Pone el este Guardiazul Y justo Es un Pai Tengo ulti La caixa no Pero va a tener No Hostia Han ido a Mizz Vale Voy para allá Voy lo más rápido que puedo Pero no sé si va a servir de algo Ni de coña Asustarles un poco Hola Me estáis viendo Nada Ni eso Ni eso Se están moviendo bien ellos Es un problema Tanto sería Se lo hicieron Así que Hostia El horn Pero que hace Alante Tú Está muertísimo El horn Está muertísimo No sé que hace Alante Tú Está loco Pero bueno Pero que hace Tan alante Cuando estaban Están todos por ahí No entiendo A veces a la gente Te lo juro No entiendo a la gente De verdad Están todos por ahí Y decide que es buena idea Ponerse a pusear el solo Ahí sin visión No No Me te ocurra Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Una frase Aonde eso Así que Ahora Cuatro muertos A cambio de un muerto Nuestro Venga Kaisa Farmete a esos niños Que vamos a tirar esta torre Tú El horn Le gusta morir Que va Que ya veo ¿Eh? Vale No voy a hacer preguntas No voy a hacer preguntas De por qué El horn Va 2-7 Le he visto antes Pusear sin visión Solo Sabiendo que el enemigo Estaba por ahí No voy a hacer preguntas Que ya conozco la respuesta Un minuto para dragón Un minuto que Ni de coña Hasta luego Hasta luego bro Me ha visto Ha entrado al gusto Pero bueno Venme haciendo ya esto Guardián de control Voy a guardiar dragón Cuidado por ahí Pero hostia El horn Literalmente Sirve Porque nos va a mejorar Los objetos A propósito Que me ha alterado La Q De la Kaisa Se ha metido Todas a los picochillos Por meterla Antes de tiempo Necesito ayudita Se va a nacer El dragón Pues nada Bastante cero control De objetivos Que tiene la Elise La verdad Voy feriada que va Pero Tenía que haber estado Dragón hace un rato Y ellos van De 5 en 5 A propósito Pero el horno Está bueno ¿Para qué voy a tirar La R Compañero Si no sirve De nada Hago daño No lo estoy unido Pero lo hago daño Al fin y al cabo El horn Bueno Existe Creo Creo No estoy seguro A lo mejor es una ilusión Me cago en Dios Míralo Él juega Su propio juego Y no está saliendo bien Porque se juega Ni tanque a un huevo Y nuestro equipo Está bastante fedeado Sobre todo La Elise Y la Y la Caixa Pero Joder A la vamos O un compañero Pírate de ahí Por Dios Va a poner un guaza Aquí Me voy a bachear Directamente Si el te hará Bueno Eso no lo hacemos nosotros Porque Joder Deberíamos poder Tenemos un hidor Tirado y esas cosas Te puedes bachear Compañero Ah bueno Está persiguiendo el otro Que se ha mejorado No sé Que lleva Velocidad Entiendo La E Si supongo que la E Dios El El horn El horn Se tiene que haber Se tiene que haber Se tiene que haber Se tiene que haber hecho algo De ausencia mágica Pero las Unas botas de Mercury Si tienes Todo esto De armadura Hazte una botas de Mercury Se quita Wards Si me lo tengo que olvidar Voy a comprarme ahora mismo ¿Qué se está diciendo? Tío fuera Silenciado Y ya está. Me han jodido un huevo con el tema del... Vamos a tirar esta torre. Con el tema del muro, tío, me han jodido un montonazo. Gracias por dejarme huir. ¡Ay, el horn, tú! ¡Ay, el horn! Esto es palabras. ¡Ay, el horn, tú! ¡Ay, el horn! ¡Ay, el horn, tú! ¡Ay, el horn. ¡Ay, el horn! ¡Ay, el horn. ¡Ay, el horn. ¡Ay, el horn. Uf! ¡Qué miedo me hago esto, tú! Vale Bastante GG Pues Yo que se Minions Morid Que lo tiren Que tiene inhibidor Que no se puede hacer mucho más Van a empezar Para unir ya Orm Que le pegues al Madi de inhibidor Me cago en la hostia Vale, vámonos No te des la vuelta Ah, tío No Vale, buena Buena, 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 buena No, cuidado, Elise Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Para atrás Me va a quedar un segundo Es que realmente La esta no me mete casi nada Por lo tanto Voy a seguir yendo A por la armadura Voy a hacerme esto Y la capa de fuego solar Ya Tengo por culo No va a caer la torre Pero va a recibir bastante daño Si no defienden Obviamente Es que Si a este le tiro La R La esquiva Si se la tiro A los LAF R Y si se la tiro A los GAMPLAN W Es horrible Eso se ha potido A la Tristana Y aún así Puede hacer la W Todese Tiene que ser Ugo Ya La Vale El problema es que la Tristana va a poder limpiar Esto es bastante fácil A ver, es una Tristana Se le diría fácil También te lo digo Sigue probándole, o sea, esto cae El Olaf está haciendo el tonto en tope Esto cae Vámonos No es buena idea hacerse Lo está vivo Es que si lo hacemos mal Se queda en un dragón gratis También te lo digo Es que si lo hacemos mal Es un dragón gratis para ellos Y no me gusta mucho esa idea Sí, mejor dragón El Nashor lo podemos evitar Bastante más fácil Ah, buenísima Y la única en plan Vale Buenísima Perfecto, pues ya estaría Bastante jeje esto A menos que la caguemos ahora Bastante jeje Ya estaría Ah, pues Nashor Si queréis Nashor Vale, se han suspendido Digo, si ahora quieren Nashor Así que podemos hacerlo, mira Vale Pues esta partida con Sejuani Ganada Ah, la Elise me ha gustado Sí, bueno La Caixa también ha estado bien No se ha suicidado Eso ya me vale bastante Que me carry tenga un poco cuidado Ya me vale bastante, supongo La Elise ha estado bien También, no sé Y no puedes dar olor a varios Tío, el olor viejo era mejor Venga, vamos a jugar otra más Otras dos quizá Ya veremos En principio otra más Luego ya A lo mejor en vez de jugar Ranked Me juego un Arur Fue alguna cosa Pero eso no creo que lo grabe Si juego Arur No creo que lo grabe Lo haré en directo Pero no No grabaré para Youtube Bueno Venga Twitter Que me cuentas Pa-pa-pa-pa-ra-ra Pa-ra-ra-ra-ra-pa-pa-pa-ra Pa-ra-ra Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra De vez en cuando alguien lo pone en Twitter, es muy bonito. Vale, no quiero Miss Fortune, gracias, porque no se nota que odio al personaje, ni a que me gusta, no al personaje, a las mecánicas que tiene la R y eso, no me gusta nada el tirar la R con letalidad y la cuchilla negra y no me gusta nada porque yo me hice una cuadra tirando una R solo por llevar cuchilla negra a letalidad, había cuatro, entre ellos un chogaz, tiré la R y los maté a los cuatro y ya estaría y estaban casi full de vida a todos, no me me gusta nada su R, es horrible actualmente, no me fío del tiramera, te lo juro, si cuando tienen estos nombres, no sé si es que son smurf, si son gente que les han baneado la cuenta y se han hecho otra, si son gente que solo por la gracia se han puesto ese nombre, no lo sé tío, no lo sé, va, que es lindo, pasamos de Tristán a Caitlyn, a la gente le gusta ahí, va, así quito y correr, cena, G, se viene otra malla de espinas, buah, que tanto me gusta ese objeto, qué bonito, qué objeto más precioso, meter heridas graves mientras haces daño al enemigo teniendo en cuenta tu armadura, cosa que con Sejuani y con Thresh es muy bonita, Timo, Silas, vale, se viene malla de espinas pero se viene también residencias, bueno, sí, supongo, vale, Chejuani, pues sí, la verdad es que tú contra Timo no va bastante bien, en cambio este sí, Sejuani y Supo, sí, no te preocupes, hasta lo hemos salido bien, que bostezo, tengo bastante miedo a esta partida, porque un Silas y un Maestro Yi, a ver, el Silas tiene que meter básicos para hacer el combo bien, con malla de espinas le meto heridas graves, el Yi tiene que meter básicos, con malla de espinas le meto heridas graves, pero aún así, aún así, ah, proyecto Warwick, qué bonita esa esquina, la verdad, vale, le gusta a Timo, eh, alto, nivel 47 ya va a por 100.000 puntos, le gusta a Timo, ahora que si no sabías que, para que jugaré yo a Silas, uff, tengo unas ganas de que mePlanj��라 en el lore de Frelitor, con todo el tema, bueno, Frelitor encima ha sido. Pa 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 pa, pa 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 pa, no voy a usar mi habilidad por si... Pues si tengo que subirme la Q para WI muy fuerte Vale Pero casi prefiero que no sea en el inicio el ADC Antes que el ADC y el Super Porque así se entienden peor Gracias por ver el video ¿Es española? Por el como escribe Creo que es española No voy a dar mucho más Porque es un Warwick al fin y al cabo A ver es un Warwick Debería el señor No te metas en la J-Torre Vale Debería el señor hacerse dragones cuando pueda También te lo digo También te lo digo No sé Cómo repito esa mierda Todo el rato También te lo digo También te lo digo A ver el problema es que va a pokear muchísimo Normal Puede hacerlo Puede permitírselo Es que Senna Van a pokear Pero hasta aburrirse Hasta puto aburrirse Una vez que tenga nivel 3 Ya no Una vez que tenga nivel 3 Q Básico W Bien tirado A la Senna sobre todo Y está jodidísima Pero hasta nivel 3 Nos van a reventar la vida A ver ese pokeo Wow Qué divertida va a ser esta línea A ver No es que tenga la encha de cuezas Ya Me he de tiros yo bastante más Pero No podéis frisear Tenéis un Vale Buena Ejecución No le ha pegado nada En serio Ok Buah Qué asquito Qué asquito De línea Que tenemos en contra Joder Compañera Caixa No puedo hacer mucho más Qué asquito Me dan ganas De reportarles Por Por Hacitud negativa Solo porque Estas personas Odian la vida O sea Estas personas Les han pegado De pequeños Pero ha palizado Su familia Sus amigos Los profesores Todo el mundo Despegada De pequeños No me jodas Vale Vale Warwick Me cago en tu vida Tú Has ido a matar Pero voy a salvar Hostia A ver No 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 Tenías que haber pegado Al G Tenías que haber pegado Al G Tenías que haber pegado Al puto G Ahí Tenía que haber pegado Al G Y matarlo Si podía Porque la cena Se iba a meter al gusto Bastante obviamente Pues qué asco Tío De línea O sea Uff Voy a silenciar Ya tío Bueno Llego a Fíjate Llego a tener Cualquier otro Porque también sea Melee Y también sufrimos Un puto huevo Bienvenida Melee Contra no Melee Espérate que tenga El chaleco de Zartas Y luego hablamos Verás que rezo Vamos a tener ¿Verdad? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Es que deciden que no van a pegarse. Pase lo que pase. Esa Kaelin estaba muerta si la Kaelin le ha pegado. Punto. Esa Kaelin estaba muertísima si la Kaelin le ha pegado. Pero la Kaelin le tiene miedo. Y si le tiene miedo a la Kaelin y a la escena, pues... Oh no, te pegan desde más lejos. Vale. Alemán el este, ¿no? ¿Es alemán? No, no. ¿Cuánto me falta para esto? No, hasta que yo no tenga... La R ya... No, voy a ver. Viene el Warwick. Es muy mala la Kaelin. No sabe... No sabe quitear de primeras. ¿Qué hace el Warwick? Pero cómo te... Pero cómo puede ser. Es que persigue hasta morir, tú. Me cago en Dios. Ok. Buah, qué divertida la línea. A ver, se nada. Mucho asco, pero el problema es el Kaelin en escena. Ese es el problema. El pokeo desde mi casa, básicamente. Y si detrás de pegarme, viene Ernie y te revienta. No te jodas. A ver, no hay que tenga yo nivel 6. Le meto la puta ulti a la Kaelin y está muertísimo. Buah, qué tal si... Mírala, mírala. No sabes quitear, no sabes pokear, tío. Te las comes todas. Igual, si no, no pueden frisear. Si tienen mucho más millón que nosotros. Es que aunque intente frisear, no puede. Ok. Se las come todas, tío. Se las come todas Es que la caixa se las come todas Y me tengo que lanzar Nada, es que Pueden pokear desde tanto Y la caixa se las come todas No, pero no, no, no Vete, echa de para atrás, compañeros Echa de para atrás Que la caixa no hace nada Que la caixa vive en su puto mundo, tío Que te olvides por completo, Devot ¿Sabes qué? Voy a supertar al chindamer Ok Pues voy a seguir el segundo jungla Bot está perdido Y literalmente No se puede hacer nada Contra esas dos Porque la caixa Es una cobarde Y no sabe pegar Y se las come todas las putas W de la otra Yo no voy a meterme Yo no voy a meterme Yo estoy muy bien bajo torre, tío Como puede hacer cię Y No se puede hacer nada Y ando No. Nada, esta línea está 100% perdida. ¡Hostia, qué puto asco, tú! La puta subnormal de estas dos. No sé qué se han hecho, pero os tenían que haber pegado más, también te lo digo. No os han pegado lo suficiente. Os han pegado lo suficiente para jugar en Senna, pero no os han pegado lo suficiente para que decidáis no jugar a nada. Encerraros en vuestra habitación y no os hagáis jamás. ¡Me cago en Dios, tú! ¡Qué puto asco! Hay que hacerse ese dragón, o sea, ese dragón hay que hacerse, ese dragón tiene que caer. No rompas el war, si rompes el war saben que estamos aquí. ¡Ay! 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 Que asquito tú No vas a alcanzarla Y es que me cago en tu vida Que flash de mierda Venga Next one Al final se lo han cargado Pero joder Han tirado todo tú Estás loco el títame Estás loco Que te están enfrentando A FDA Del grupo Si creo que es que la killing Ni siquiera es buena La buena es la escena O sea La killing es malísima Solo se dedica a tirar Muchas veces básicos Y ya está No está haciendo nada más Porque literalmente Con killing es lo más fácil del mundo Tienes una ventaja De distancia enorme No No Caixa No Vale Yo no voy a dejar Varte si te pillan Yo ahí no me pienso meter Yo ahí no me pienso meter Y ya está Y ya está Hola soy una escena Tiene una W Que estunea en área Y ya está Y nos hemos escapado Porque además tengo una E Que nos hace invisibles Y No podemos No puedes tirarnos básicos Pasión Para nerfearla Simplemente bajarle La cantidad Aumentarle Bueno Ha flasheado Y ese flashe Va a costar la vida Vale Está puseando Se ha hecho antes Que cualquier resistencia Si la detánica Su Uf Uf Es un smite Lo peor es que la partida No está perdida Pero Dios Que sufrimiento Va a ser esto La Caixa Va muy mal La Caixa Va muy mal Scenas Si las Mmm Vamos a botas de Mercurio Tío Tijke Tijke Tica Tica S Tica Vamos a ver que mi nombre no me llamo ya Spinner de una vez Para joder ya del todo a la Caitlyn y a la otra Y al Jip Creo que nos aconsejó a ni la malla de espinas Quieras que no, durante los primeros 3 segundos Con la pasiva Debole muchísimo daño Aquí se acaba de acabar un ward Y por lo tanto no nos están viendo Y por lo tanto no nos están viendo Y por lo tanto no nos está viendo Ha sido un buen call de Nasr Ha estado bien No se lo esperaban Con Nasr y con 3 dragones Más el último Que deberíamos poder hacer Sin problemas A menos que no vengan los 5 Entonces sí Te vas a hacer problemas Estoy tenso Estoy tenso Estoy tenso Estoy muy tenso ahora mismo Estoy muy tenso ahora mismo ¿Qué va a hacer? ¿Esplipus en Trinamer? A ver Hostia tú Me quitan bastante más De lo que me esperaba Vaya me ha robado Mira ulti Un salto Tenso de cojones Ya lo siento Siento no hablar Pero estoy muy denso Joder Joder Es que me deletean Me deletean Da igual que yo le llamo a Spinas Nada Dios, que puto asco Tú de equipo Que puto asco De equipo Que llevan Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios Ese dragón es suyo Ese dragón es suyo Pero Pero van a ir Un puto huevo de minions A su A sus torres de nexo Y en lo que se va a quedar Y no se va a quedar Al final Va a recibir daño Mita de vida No es lo mejor del mundo Pero Mi único trabajo es meterme Pero no puedo hacerlo Pero no puedo hacerlo Pero no puedo hacerlo siquiera Porque estoy muy mal Estoy muy atrás A ver Lo bueno Es que tenemos un equipo Que en late podemos hacer mucho Y de su equipo El G Y la cena Porque El Sira se va a quedar No lleva Especina tormenta Así que se va a quedar Atrás Prácticamente Una vez que yo Me haga suficiente La existencia mágica Usamos Usamos Chicos El problema es que No tenemos minions Vete Vete Porque No tenemos minions Lo que me mete la puta caixa A tomar por culo Gilipollas Están siguiendo 7-0 Pero Pesada Coño Se te nota Es que no es buena La esta Simplemente Ha salido fedeada De línea Ya está Si básicamente Está todo el rato Haciendo el mismo movimiento Al final Es que se te ve venir Sabemos lo que vas a hacer O no Timo No No Si se viene Un randuin Pero muy fuerte Vamos que se viene Un randuin Y a ver Esto es Yelmo Randuin Y supongo que Es que no me Si Doctor Petro Punto Quería hacerme una war Monho Una capa de fuego solar Pero Ni de coña Ni de coña A menos que me venda el objeto de support Lo cual es Bastante arreglado No puede dar la r Porque no tiene la mierda esta De Anti habilidades A ver Si tienen que defendernos Los minions nuestros Van a hacer pupida No tenemos al tiendamer No, no, no No, no No tenemos al tiendamer Nos han visto Nos han visto Le hago lo mejor Tienen guardeado El timo Nos vale mejor Hacernos el dragón De montaña Sinceramente Montaña Debido Y ya está. Es bastante imposible. ¡Hazte! ¡Hazte el Nashor! ¡Corre! ¡Haztelo! Pero ya, o sea, estás tardando. Si no haces el Nashor, háztelo, pero ya. La calza le puede ayudar, pero... Por la pasiva, normalmente. ¡Oh, no! 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 ¿Qué hace el Trindamer? ¡Si tenía ulti! El Trindamer estaba... en otro puto planeta. Vale. Fuera. Ah, no, nos queríamos rendir. Vale. Yo lo sé. Gracias por hacerme perder el tiempo. Estáis soportados. Supongo. La siguiente supongo que me va a jugar ese Juanito, que lo tengo por culo. No, es que no puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada. Es que es horrible, tú. Es que no puedo hacer nada. Me insta-deletean, tú. ¡Qué asco! Buah, se juegan... Esa escena necesita un par de nerfeos más bastante gratis. Pero muy de gratis, a lo... Eliminarle muchas cosas. Un rework que o de pasiva directamente. Y está-deleteado, ya estaría. Y el Warwick no sepa qué se ha metido. ¡Ah, qué divertido es Caitlyn Senna en botlane! Buah, es súper divertida esa botlane. ¡Wow! Están reportados. Y espero que les peguen más de los que les han pegado ya. Porque eso les pegaban de pequeños. Y de mayores también. Les pega a todo el mundo. Le ven por la calle y les parten la cara. Cada día. No salen de casa por eso, tú. No me jodas. Tenéis putos problemas mentales, tú. ¡Hala! Y... A ver, tú has estado hablando y... No has hecho nada, tú. ¡Hala! Pues vamos a probar una. A ver qué tan mal sale. Pero esta vez de top, ya que estamos. No quiero confiar nunca más en un pulga de carry. Tío, ayer jugué con Leona y no me han dado esta misión. Están bugueas las misiones y no funciona esa. Ok. 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 Que asco da la gente. ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Tengo que mirar precios de webcams. ¿Qué no quiero en contra? Mordekaiser, Timo, Irelia, Fiora. Todos, prácticamente. No, no voy a opinar sobre lo que estoy viendo. Dejémoslo en que no voy a opinar sobre lo que estoy viendo. Voy a ponerme garras del inmortal. Voy a ponerme garras del inmortal, porque paso de... Se aconsejuan y funciona, pero quiero probarlo. Voy a probar a ver qué tal funciona. Garras del inmortal, esa señora. La gente que no banea nada, de verdad. Que otros también que les pegaban, tú. Yo que sé, baneate lo más clásico. Una Katarina, un Cezo, un Yasuo. Me iba a jugar Yasuo. Miss Fortu, perfecto. Vamos a perder la partida. Vamos a perder la partida muy fuerte, chicos. Va a tirar una R y nos va a matar a todos. Nocturne, contra un Kasadin. Sí, puede estar bien. Si no, mueres en los primeros niveles. Os explico cómo va a ir la cosa. Hecarim nos va a empujar a todos. Nautilus va a tirar una ulti a la Kaisa. Garen va a empezar a girar. El Kasadin va a tirar R es dentro. En la misma foto va a tirar la R a todo el mundo. Y vamos a morir. Por si acaso os preguntabais cómo iba a acabar esto. Ese es el resumen. Lo único que no me gusta de ese Juani es que no tienes un stun que realmente puedas elegir. Porque la K1 atraviesa y el otro stun es meter básicos, por lo tanto. A ver, ¿puedo cortar la R de Miss Fortu con una W? Sí, pero... Si me tengo que acercar a meter una W a la Miss Fortu, solo va a cortar la ulti y estoy abandonando al resto de mi equipo. Acabo de ver la puntuación de G. Puto loco. A este sí que le pegaban. ¿Cómo puedes tener casi un millón de maestría con G? A ver, ¿es posible que me gane esa partida? Sí. Pero... ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? Joder. Llevo a propósito Carse de Immortal porque a lo mejor me hago una Ere Titánica, ¿eh? O sea, así de claro. A lo mejor me hago una Ere Titánica de la mierda. Buah, ¿sabéis que me gusta jugar en Top 3? Donde no tengo que preocuparme que el carry no coja la linterna y voy escalando a mi rollo. Solo me compro Residencias Mágicas y una Maía de Espinas. Y es muy divertido. O que ahora estoy muerta a la propósito. Hace falta un campeón que escale en Residencia Mágica. Porque Ceres escala en... Tenemos a Ceres que escala en AP y en Armadura. A Sion y a Chogaz que escalan en Vida. Hablo de forma infinita, ¿vale? De forma ilimitada. Nasus escala una habilidad como tal. La Q. No escala como tal su daño o su... Escala una habilidad. Senna escala su rango, su daño, su robo de vida, su crítico... Eso, ¿no? Sí. Kindred también algo por el estilo. No sé realmente qué era lo de Kindred. Sé que Rango, la Q o algo así era. Pero creo que ninguno escala en Residencia Mágica, ¿verdad? Absolutamente ningún campeón escala en Residencia Mágica de forma ilimitada. Porque si, mundo, ¿no? Con la E más o menos, pues escala algo en Residencia Mágica. Pero de forma ilimitada. Sería curioso, ¿no? Es lo que falta, creo. Rise técnicamente escala infinitamente mana. Si tienes el Sabina de Tormenta. Por cómo funciona su pasiva. Que ganas AP en respecto a lo que ganas de... Ganas AP según el mana que tienes y mana según el AP. No es escala entre medias. Os lo preguntabais. El AP te sube el mana, pero el mana que te ha subido el AP no te sube el AP. Lioso, ¿verdad? Bueno, disfrutad el lío en la cabeza. Pero me entendéis en la mayoría. Pero sí. Necesitamos uno que escale en Resistencia. Porque... Iba a decir, no hay alguien que escale infinito en velocidad de ataque porque hay un límite de velocidad de ataque. Pero Jack se escala en velocidad de ataque. Bueno, tú. ¿Qué más? ¿Será crítico? Es que literalmente, Resistencia Mágica es lo único que no escala a nadie, tío. Infinito. ¿Robo de vida? Espero que jamás. Porque... ¡Uy Dios! Si se escalara infinito el robo de vida. 2000% de robo de vida. En una partida de 70 minutos, por ejemplo. Imaginarlo por un segundo. 2000% de robo de vida. Pegas un básico... Y ya estaría. Ya te has curado todo lo que querías y más. Lo bueno es ese Juani contra Garen. Tanto para él como para mí. A propósito, el Hekari me es primer con el... Con el Garen. Así que... Me voy esperando Campade. Entiendo que ha empezado el Hekari... En el rojo. Ha ido a por Garen, sí. Pero bastante obvio. Y que es posible que me haga gankeo ahora a nivel 1. Estoy ahí atento al minimapa. Pues se va a hacer Garen de repente. Es uno de esos Garen. Es uno de esos Garen. Garen y Conquero. Dos, uno. Tengo pasiva, vale. Bien. Tengo que ver. Tengo la verdad. ¿Tengo que ver? Es lo que tiene el Conquero Tampoco No se esperéis que a niveles bajos le gane El Conquero a Gare Le viene demasiado bien con la E Y eso que se lo nerfearon ligeramente Pero ese ligeramente no es suficiente Riot No puedo fresear así que venga Vale Buena Por intentar fresear esta ha perdido el minion Oh no he perdido un minion Vale En cuanto pase esta oleada Base No tengo manases Que bonitos van en verdad con Conquero Hace cosas Bien Y vaya El problema es que no hay Mi problema es el Gekarim No puedo jugármela 100% contra la Karem Por culpa del Gekarim Ahí estamos Gekka Gekarim Gekarim Ah tenemos un dragón de océano Hola Hola Te he visto Hola Ah Fuck Oh dios Que asco de a Garen Tío de verdad Que asquito de a Garen Que asquito de a Garen Garen es que es demasiado fácil de usar ¿Sabes quién podría Gankearme a un Garen Que está continuamente bajo mi torre Exacto el Nocturre ¿Sabes quién no va a hacerlo? Lo exacto el Nocturne La R digo El G no lo va a hacer El G está dando vueltas Pero el Nocturne Tiene una R muy bonita Que podría tirar en cuanto pueda Porque no sé Realmente subir por el río Venir matar a Garen Volver a línea Ni siquiera Tiene que venir el G y gankear bien La respuesta es que vamos perdiendo En todas las putas líneas Me alegro Garen Debería nerfearle Debería hacer Conqueror en general Conqueror es una runa Que debería Que sobra Completamente en este juego Sobra Absolutamente Es la runa más rota De League of Legends Y la nerfe halla dos veces Y sigue siendo alguna más rota Pero bueno 4-0 con el G, Karim Bueno Pues la sexta partida La séptima partida También perdidísima La séptima o la octava No sé cuántas llevábamos Perdidas Pero ya lo dije Ya al principio Del directo Que a partir de ahora Iban a ser Todas perdidas Todas derrotas Que se haya acabado la racha ya Venga G, aunque sea hasta el Drone Oh no Entiendo que no tiene TAP Pero Pero Se van a hacer el Drone O que no me queda claro Bueno, espérate tú Ha muerto los dos No tengo guard No tengo guard Es el guard más lejano No está Lo más cerca A lo que puedo tirarme Son los Los Minions Otro bot Son los A ver si hay un guardo Me voy a guardar el TP Por si necesitan Wow He tabulado un segundo Vaya A ver si que ahí estaba R Hombre también te digo El Jhin no es lo más listo del mundo Me habría gustado meterme a ayudar Pero Se mete uno a ver en general Es Es Eh ¡Ah! ¿Todo bien, Garen? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿De repente te duele algo? ¿La vida te duele, por ejemplo? Sí, para cortarle la curación un poco Pero sí, que se le activa enseguida la perseverancia otra vez Ya, pero bueno Ya, lo he visto ya Ah, vete Sí, pírate Gracias chicos por detener a lo que importa El este que ha dejado la torre a nada ¿Qué tal anda, Pes? Este Por un segundo leí Nasus y digo a lo peque ¿Dónde hay un Nasus? ¿Qué ha hecho el dragón a ellos? Uy, dragón de montaña Eso a mí me gusta mucho Un rico dragón de montaña A mí, como se juega A mí me gusta mucho Voy a dejarlo marcado A los estados atentos Es vuestro trabajo Igual, vale, te pégame Buah, qué ricos lobos me voy a hacer Vaya Se ha metido uno contra tres Por alguna razón No se habrá visto, supongo Y Garen No sé por qué Están muriendo ahí La verdad Hola, buenas Hombre, pues sí Si lo matan tan tranquilamente Pues poco se puede hacer Yo puedo aguantar mucho la Miss Fortune Pero si a mis aliados Los matan En nada Y luego vienen los otros Es que han fedeado ¡Cómo no! Ahora Miss Fortune Es que va 7-0 Es muy bonito, tío Y 10-2 este Nada me gusta más Que como fedean mis compañeros Sí, por favor Ah, cómo no Alguien dado que no Bueno Vas al minuto 20 Vaya, le han dado dos que no Muchas gracias Tiene pinta de ser el G Y la Kaisa Son los dos que tienen pinta De cara de tontos No sé Juan G y Kaisa Míralo Sin visión Cero visión Pero él va a lo suyo Bueno, pues ese Aragón Es totalmente para ello Supongo Porque Vaya Bueno, vale Si viene todo el puto mundo Pues ya no se puede hacer nada Vaya, pues No voy a jugar más Después de esta Joder Tres 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 Para el puto Garen Y van tan mal Que le ha dado tiempo A matar a uno de ellos Y Y por esta puta razón Por este tipo de equipos Jamás suba oro Tío, debería ser ilegal Que un maestro G 800.000 puntos Vaya 2-8 Es que deberían banearte la cuenta Por eso, tío Voy yo mejor con Sejuani Y no tengo todavía Ni idea de jugarla bien Es que es tristísimo, tío Es que no deberías tener Deberían prohibirte Jugar a League of Legends O sea, ¿cómo puede ser Que sean de los peores Del equipo Llevando un G Master A 7 300.000 800.000 puntos ¿Cómo es posible? Si quieras Es que sea No Mi fortuna está haciendo Ya lo que quiere Madre mía, tú Debo ser challenger Para que me coloquen Idiotas tan grandes En mi equipo Tengo espíritu de challenger O alguna cosa Mi stand es un challenger Exacto Tengo un stand Que es ser challenger Y por lo tanto El MMR Me coloca Idiotas en mi equipo Con todas las partidas Para equilibrar un poco La balanza Dios Dios Si es que de verdad. Es que el Kassadin realmente me la sube bastante. Y hace un protector, Pedro, porque me meto entre muchos todo el rato. Porque vale 5 en 5 cuando vuelvo en serio. Y con esa AP, esa ganancia de mágica, supongo que aguanta lo suficiente. Digo yo. Espero. Rezo porque... No sé qué hacen pegándose. Es que no sé qué hacen pegándose ahí. No termino todavía de entender por qué se están pegando continuamente. Y ya está bien. Y se escapa este, que es lo peor. Es que me flipa, tú. La Kaisa es 100% useless. Todo mi equipo en general es 100% useless, tío. Pero, joder. Qué exageración, tú de... Guau, por fin hacéis algo. Pajajji tiene por fin un objeto. Ahora podemos ganar, chicos. Me gustaría los dragones de montaña. Puede ser que se llena se juegan y esas cosas. ¡Por Dios! Bostezo del aburrido que estoy de ser tan bueno. Das nueve galo, bro. Como no, el G está metido donde no le llaman. No. ¿Lo saldrá bien? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Hala, haz tu trabajo allí! ¡Cárgatelo y hazte el dragón! Te lo he dejado bastante a huevo Ya sabía que me iba a matar, pero... ¡Bien! Me da igual ahora que mueras Si sobrevives, perfecto, pero me da igual que mueras ahora mismo Me voy a poner una de estos y joderles más todavía Sí Eso y... ¡Randuino! O corazón de hielo Con el puño también me vendría a hacer algo de daño Puño de hielo, sí ¡Ay, por Dios! ¡Me duele ser tan bueno, tú! Me has hecho el naso Ya, ya hemos perdido Lo habéis visto, ¿no? Como han decidido que era buena idea meterse... He hecho lo que he podido Ahora está en... G en tus manos esto Gracias Vamos a ejecutarlo Si nos hacemos Los otros dos dragones de montaña Bueno, pues bastante easy La cosa, pero hay que hacérselos Hay que hacérselos, ese es el punto La cosa es que mal equipo no tenemos Pero Hasta que escalen Los de mi equipo, pues bueno Queda un ratillo Esas cosas Pero ganemos o perdemos No voy a jugar más después de esta menuda racha De mierda de partidas Pero ya no por perder, porque coño Que equipos, que asquito Vaya Va sin visión Y pasa lo que pasa A propósito, voy a comprarme yo Porque no se va a comprar el support El pitawars Otra vez Simplemente lo tengo que pillármelo yo Nunca se lo pilla el support Me cago en Dios Voy a indicárselo A ver si pilla la indirecta Bastante directa Fak, fallé A ver si pilla la misma Con Ahí El problema es que no podemos aprovechar la victoria A lo mejor no podemos aprovecharlo Porque, bueno Es que nivel 15 y nivel 15, tío Yo estoy a nivel 18 ya Bueno, el Nautilus también va a nivel 15 Pero el Nocturne a nivel 15 Es que está escalando muy lento, tío Debería poder hacerselo antes, mucho antes de que lleguen a por él Incluso el Hecarim Sobre todo si está en mid Así que bien Ahí, ahí, ahí No sé qué hacerme de última Sí, Hidra, Titánica Rostro El Casabin no me está resultando ningún problema por ahora Y no se está haciendo un Leandry Así que Fuck He fallado todo, tú No he podido hacer más No he podido hacer más Pa, 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 pam, pam Sí, sí me ha hecho el Casabin Pero... Pero también me ha hecho mucho más la Miss Fortune Hidra, tío Porque yo podía haberlos matado al final Pero no me ha dado daño Pero da igual, hemos perdido Menudo equipo de mierda, tú O sea, menudo equipo De mierda Qué equipo De absoluta Basura, tú Están Todos y cada uno reportados por sacrificio intencionado Porque no me lo pienso Sobre todo el G 800.000 puntos Si eso es Maestría 7 Yo soy Maestría 16 Con Sejuani No me jodas Un puto G Que me hago las partidas Solo yo Yo solo con G Y no sé ni jugarlo bien Que creo que no llego a Maestría 3 O sea, flipa Y luego no, no subes Porque tú no haces bien las partidas En realidad eres más malo de lo que crees Anda, no me toca los cojones Bueno Pues va a terminar aquí la cosa Siendo todos ellos reportados Pues a beneficio intencionado Porque la verdad es que se lo merecen Pero muchísimo Ahora, venga Hasta el siguiente vídeo Para quedarnos en bronce 1 Me faltan dos partidas Para quedarme en bronce 1 No voy a poder salir de bronce Por culpa de gente como esta Así me gusta